Por ahora tenemos la reacción del jefe de debate que reaccionó en su cuenta de Twitter sobre la filtración de los videos, Juan Camilo Restrepo, hablamos del senador Roy Barreras, si no me equivoco, Juan Camilo. Correcto, Juan Diego, mire, el senador y jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico respondió que no hay acto ilegal en lo que dice él en las grabaciones, pero sí en la supuesta chuchada que está sufriendo la campaña del candidato Gustavo Petro. Además, dijo que no hay nada de qué avergonzarse. Aquí están más detalles de la respuesta que hizo el senador y jefe de debate parlamentario Roy Barreras en su cuenta de Twitter. A través de un hilo de Twitter, el senador e integrante de la campaña de Gustavo Petro, Roy Barreras, aseguró que esta es la prueba de que la campaña ha sido chuzada. Lo primero es obvio, nuestra campaña está siendo chuzada e infiltrada ilegalmente. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate. Además, enfatizó que no hay acto ilegal, simplemente una estrategia. Es la verdadera guerra sucia y sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún plan extraño. Conversaciones de estrategia analizando competidores. El jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico agregó que el video donde se menciona, abro comillas, coger el abandonado Fajardo y traerlo o más bien irse de frente contra Alejandro Gaviria, cierro comillas, ocurrió hace diez meses. En las grabaciones ilegales, en lo que me refiero a los precandidatos hace más de diez meses, Fajardo y Gaviria, ni siquiera hay una descalificación personal, ni insulto o agravio contra ellos. Dos competidores legítimos que fueron tratados en público y en privado con respeto. Además, precisó que chuzar las campañas es ilegal y el hecho tiene que ser investigado por la Fiscalía para saber quién infiltró y a quién beneficia estas nuevas chuzadas ilegales y que los mismos videos reflejan que la actuación del candidato Gustavo Petro es transparente. No hay una sola descalificación y acción negativa al candidato presidencial. Todas las grabaciones ilegales son en contra de quienes hacemos parte de su campaña. La actuación de Gustavo Petro es transparente. También solicitó suspender la utilización de este material. En otro tuit le respondió al senador Gustavo Bolívar, miembro de la campaña del Pacto Histórico, que no hay nada de qué avergonzarse y no hay que caer en la trampa. Mire, en ese mismo tuit donde le responde al senador Gustavo Bolívar, agrega, espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos, ellos chuzan y delinquen. Noticia en desarrollo, Juan Diego.